A quien ha asumido tantos personajes en teatro, cine y televisión. A la actriz Verónica Linn, con una extensa trayectoria artística de más de 60 años, le dedican una exposición fotográfica en la Galería de Arte Universal Alejo Carpentier de Camagüí. Propuesta colateral de la 18ª Jornada Ciudad Teatral. Podemos apreciar obras que están desde sus primeros inicios, en las primeras cosas que hizo, que son fotos que ella misma me brindó físicamente que tenía de la época. Y entonces ya después vemos un recorrido más amplio durante toda su vida y entonces encontramos obras como Ricardo III, que es como la última puesta en escena que realizó. El público disfruta de rostros e imágenes de obras que demuestran su virtuosismo junto a vestuarios y accesorios. La exposición Verónica Línea de Escena recoge momentos de esta artista con extraordinaria capacidad para desdoblarse, quien ha interpretado desde los clásicos hasta los personajes más entrañables. Reconocimiento desde la fotografía a una actriz memorable. En Camagüí, Aimea Margos, Noticiero Cultural.